Tú eres una oveja, Dios te hizo oveja, y aunque el ego duela, Él te quiere así. En particular, que hable esta noche, no es nada personal. Yo tengo varios ejemplos y tal vez los vaya a estar repitiendo. Si es algo que tú sientes, me lo está diciendo a mí directamente. No, no quiero que ni mis hijos, ni mi familia, ni mi esposa, ni algunos de los que conozco que están ustedes aquí, vaya a pensar que yo estoy usándolo a usted de ejemplo. No es así, no voy a decir nombres esta vez, pero sí me voy a acercar lo más parecido a algunos de ustedes. No, mentira. No es ustedes, es otra persona que tal vez esté viviendo la misma situación que usted esté viviendo. ¿Ok? Amén. Ok, estamos en la serie de ovejas y corderitos, y a mí me toca el honor y el privilegio de compartir sobre la oveja rayada. ¿Ok? ¿Saben cuál es la oveja rayada? La que tiene un rayo en la camisa. Yo pensé, rayada, yo por eso fui a comprar, pero no, es la que aparentemente tiene un rayo fulminante en su camisa. Y es una oveja que les voy a explicar un poquito de dónde viene. Hemos estado oyendo que Jacob, ¿verdad? Era un estafador y le robó la primogenitura, bueno, estafó al hermano de la primogenitura y engañó al papá para quedarse con la bendición que acabaron de ver ustedes hoy del primogénito. Entonces, estaba el hermano todo enojado, dijo, no, yo me robó por un plato de lentejas, yo voy a matar a este, porque a él, por la palabra que desató el papá, le iba a ir muy bien en la vida. Y él sabía la importancia que tiene la bendición del Padre. Esa bendición que se hizo el día de hoy es algo que va a marcar a nuestros hijos de hoy hasta el resto de los tiempos, hasta que Cristo vuelva. Amén. Ok, entonces, estaba bien enojado y dijo, te voy a matar, y dijo, no, me vas a matar, y se huyó, corrió. ¿Pies para qué te quiero? Para correr. Y salió volado. Yo, por más valiente que parezca, yo también hubiera corrido. Yo era rápido para correr, a cada rato me querían pegar porque era muy creído cuando estaba chiquito. Y yo salía de la escuela y ya tenía gente esperándome afuera para pegarme, gente que ni conocía. Y yo decía, ¿y este de por qué me va, quiere pegar? No sé, tú corre, Vicente. Y yo corría, y yo corría. Run, Forrest, run. Y yo corría, y corría, y corría, y corría. Entonces, yo, igual que Jacob, igual que ese gran hombre de la Biblia, me identificó tanto porque yo hubiese huido. Y él huyó y se fue, y ahorita les platiqué un poquito en la mañana, pero en esa huida, él hizo un pacto con Dios. Le dijo, Señor, no tengo nada, dejé todo atrás. Tú hablaste una palabra bendición sobre mi vida, pero si no me hace falta comida, vestido, etcétera, 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 tú serás mi Dios y yo nunca me voy a apartar de ti. Y el 10% de todo lo que yo gane, siendo que no tengo nada, va a ser para ti. ¿Ok? Ese fue un pacto que él hizo con Dios cuando estaba huyendo del hermano que lo quería matar. Entonces, él siguió yendo, 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 y llegó a la tierra donde el papá le había dicho que estaban, que él se tenía que casar con una de esas, con la de su tío Labán. Entonces, él llegó ahí y vio la mercancía, vio que estaba muy buena, vio a una de ellas y dijo, esa es para mí, esa es para mí. Supongo que así hablaban ese tiempo. Y después de correr tanto y hambre y todo, como ustedes, que, bueno, yo también estoy ayunando, quiero que sepan. No, sí estoy ayunando el día de hoy. Pero bueno, él llega y empieza a trabajar por esas mujeres. Y él, ¿y cómo hacemos, tío? No, no, tú trabaja para mí siete años y yo te la doy para que se case contigo. ¿Siete años nomás? Sí, siete años nomás. Le dice, siete años voy a trabajar. Y trabajó siete años y el día de la noche de bodas, no sé si sepan, pero les voy a contar súper rápidamente, ¡pum! Se la cambiaron. Y le dieron a una bien fea, pero fea, dice la Biblia, que era horrible. Y lo pueden ver ahí en Génesis, era espantosa. Creo que algo así dice, pero ustedes lo pueden verificar. Era muy fea, entonces él se casó y dijo, ¡ay, tío, mira lo que me hiciste! Dice, no, 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 tranquilo. ¿Quieres la otra? Dice, sí, otros siete años trabaja. ¡Ah, pues otros siete años trabajo! Y trabajó tanto tiempo. Entonces, mientras él ya estaba ahí, él empezó a tener familia, hijos, y empezó a tener como treinta, creo que dice la palabra. No, mentira. No fueron tantos, pero empezó a tener familia. Entonces, ya llegó un momento en que él dijo, ya trabajé mucho, tengo a mi familia, mis hijos, es tiempo que yo regrese hacia donde está mi padre. Entonces, va y habla con el tío, le dice, tío, ya trabajé mucho tiempo contigo, crecieron tus rebaños, tienes como treinta y cinco billones de corderos y ovejas, y no estoy exagerando, creo que era la cifra traducida al lenguaje actual, y ya es tiempo de que yo me vaya. Entonces, el tío, que era muy inteligente también, y había visto cuánto había crecido gracias al favor de él, le dijo, no, 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 no te vayas todavía, quédate un tiempo más. Dice, no, 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 ya es hora de que me vaya. Dice, no, 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 por favor, quédate. Dice, y tú ponte el sueldo. Le dijo, ¿cuánto quieres ganar? Entonces, ahí él empezó a ver, y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a proponer algo, no me pagues, pero hagamos una cosa. Dice, vamos a apartar las ovejas, y vamos a dejar a que yo cuide solo las blanquitas. Todas estas blanquitas yo las voy a cuidar. Si cuando alguna de estas blanquitas tenga crías, y esas crías sean de otro color, estén moteadas o rayadas, esas van a ser para mí. ¿Ok? ¿Se va entendiendo la historia? Ok, así sucedió. Entonces empezó, y empezaron a nacer crías moteadas, rayadas, manchadas de colores. Y esas iban quedando para él. Así fue que Dios lo prosperó a él. Yo voy a hablarles de la oveja rayada. La oveja rayada es aquella que tiene identidad. Entonces, muchos de ustedes que están aquí, que tienen su identidad, se pueden catalogar en el grupo de las ovejas rayadas. Pero Vicente, ¿qué significa identidad? Ya te voy a decir. La identidad es la conciencia que una persona tiene al respecto de sí misma. Que la convierte en alguien distinto a los demás. Aunque muchos son los rasgos que forman la identidad, el entorno ejerce una gran influencia. ¿Qué es identidad? Es lo que está dentro de ti. No quién eres, no cómo te llamas. De hecho, sí. Sergio. ¿Quién eres? Lo primero que se te ocurre es tu nombre, ¿no? Yo soy Sergio. Si te cambiaran el nombre, ¿seguirías siendo tú? Claro. Si te vestirías de alguna otra forma, ¿seguirías siendo tú? Ok. Si te gustara otro tipo de música, ¿seguirías siendo tú? Ok. Si fueras a otra iglesia, ¿estarías vivo? Ok. No es lo externo. Entonces, nosotros a veces, nuestra imagen de identidad es como la persona se ve. ¿Cuál es tu identidad? Ah, soy mexicano. Vivo en Miami. Tengo un spot. No, no. Esos son lo que Dios te ha dado. Lo que ha venido a ser parte de tu personalidad, de lo que eres por fuera. Yo le digo a Ricky, Ricky, si tú le fueras al boca, ¿dejarías de ser tú? Y él no puede contestar porque por dentro está que... Él prefiere dejar de respirar en este momento a aceptar que es el boca. Pero bueno, no todos somos perfectos. La mentira, yo no le voy al boca. Lo que pasa es lo siguiente. Nosotros, nuestra imagen y lo que el mundo y el diablo nos ha hecho creer es que nuestra identidad está por lo que somos por fuera. Por mis logros, por mis estudios, de dónde vengo, hacia dónde voy, qué es lo que voy a hacer. Y eso no tiene nada que ver. La identidad tiene que ver con quiénes somos hacia adentro. Había un bosque muy bonito. Yo me acuerdo, estaba muy pequeñito. Yo caminaba por ese bosque. Y una vez me encontré con un árbol y el árbol me dijo... Y no piensen mal, yo nunca hice drogas, pero el árbol me habló y me preguntó. Me dice, Vicente, ¿qué pasó, árbol? Dice, ¿quién soy? Una buena pregunta. Le digo, no, yo no sé, yo ni te conozco. Yo estaba pasando por aquí, estaba caminando por el bosque. Dice, es que le pregunté al rosal. Y el rosal me dijo que yo podía dar flores, que yo era flor, que entonces que empezara a dar flores. Y yo lo estaba intentando, pero no me sale, Vicente. ¿Cómo hago? Le digo, yo no sé, yo solo me invitan a predicar de vez en cuando porque yo no tengo inteligencia. Entonces me dijo, no, y también es que no pude dar flores. Entonces le pregunté al manzano. Y el manzano me dijo, no, tú tranquilo, tú concéntrate, aprieta todo lo que tengas que apretar y... Va a salir una manzana. Y le pregunté, ¿y qué pasó? No pasó nada, yo aprieto y no pasa nada. Le digo, a lo mejor no eres manzano. Dice, entonces, le dije, mira, yo que soy tan sabio, le dije a ese árbol. Le dije, árbol, deja de escuchar todo lo que esté a tu alrededor y solo enfócate en tu voz interior. Y ahí vas a descubrir, ahí hay algo que te va a hablar y te va a decir exactamente quién eres. Y me fui. Humo, desaparecí. Y el árbol empezó a enfocarse por dentro. Y decía, es cierto, yo he tratado de ser rosal y no, no, salen rosas. He tratado de ser manzano y no salen manzanas. Pero solo sé que tengo estos brazos largos y que dan sombra y que vienen los pajarillos y se acercan y hacen sus nidos. Y viene la gente y se reúne bajo de mí. Dice, yo creo que yo soy roble. ¿Y adivinen qué? Era roble. Pero nadie se lo tuvo que decir, él lo tuvo que descubrir. Todos tenemos una voz interior a la cual nos hemos encargado de callarla para prestar nuestro oído a lo que la persona que está al lado cree que somos nosotros. Vivimos esta vida preguntando, oye, ¿tú qué crees que yo? No, tú eres basquetbolista. ¿Tú eres alto? Sí, juegas basquetbol. Ah, sí. Sí, 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 basquetbol. ¿Y te gustan los tenis tales? Sí, ¿por qué? Porque son más caros. ¿Y brinco más? Claro que brincas más. Son bien caros. Póntalos para que veas. Ay, de veras, como... Ay, me ponía los corrientes y no, casi no brincaba, pero ahora brinco alto. Entonces, nos empezamos a llenar de lo que las demás personas nos dicen que somos. Yo estuve desayunando con una persona, con una ovejita rayada que yo amo profundamente. Y lo que me decía esta ovejita rayada era que lo que él más quería era tener un sustento económico suficiente para mantener a su familia. Y que él se iba a enfocar, iba a trabajar duro y que iba a caminar hacia tener la economía suficiente para mantener a una familia. Yo le dije, está bien, enfócate, pero el dinero no te da tu identidad. Tus títulos no te dan tu identidad. Ustedes conocen personas que acabaron una maestría y ya acabé esta maestría y ahora ¿qué hago? No, pues estudio otra y estudio otra y estudio otra. ¿Qué pasa? Está buscando su identidad en el conocimiento. Hay personas como yo que buscábamos nuestra identidad en nuestras relaciones con personas, con amigos. Ay, no, yo era el más popular. Todos me quieren, soy el chente de obreros. ¿Qué significa eso? Nadie sabe, pero era muy, muy cool cuando yo estaba pequeño entonces ese era yo y ahí viene Vicente y nos va a hacer reír a todos. Ven, 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 cuéntanos aquella vez que pasó tal cosa y ahí estaba Vicente y cada vez inventaba más. Yo buscaba mi identidad en la aceptación hacia los demás y nunca busqué mi identidad en lo que Dios dice que yo soy en esa voz interior y todos tenemos esa voz interior y nos llevamos la vida, se nos pasan los días y días, meses, años sin nosotros escucharla, sin escuchar lo que los demás piensan que somos. ¿Cuál es el problema? El problema es en el paraíso, yo no estaba ahí, pero me contaron que existía un padre que amaba tanto y tenía a sus hijos que se llamaban Adán y Eva y ellos buscaban su identidad en el padre entonces ellos iban y le preguntaban al padre papá ¿ahora qué vamos a hacer? No, ahora no sé tírense en el lodo y revuélquense como marranos ahí ellos iban y se revolcaban como marranos ¿por qué? porque ellos hacían ellos pedían dirección al padre el padre los hizo a su imagen y semejanza iban a señorear sobre toda la tierra esa era su identidad mi identidad es ser imagen y semejanza de mi creador y es entender mi autoridad y mi gobierno que tengo sobre esta tierra sobre cambiar ambientes y ellos lo tenían ¿y qué pasó? el enemigo Satanás el diablo el chanclas etcétera 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 se encargó de robarles eso de darles otra identidad les dijo no, no, no eso ya ya pasó de moda lo de ahora es que tú vayas comas de la manzana te llenes de conocimiento y de intelecto y tomes tus propias decisiones y así estamos todos tomando nuestras propias decisiones en nuestro intelecto y nos preocupamos y nos enojamos y decimos Dios ¿por qué me has abandonado? ¿por qué no ¿por qué no me ayudaste con este negocio? yo emprendí un negocio que yo pensaba que era de Dios yo nunca le pregunté a Dios las cosas parecían que eran de Dios porque hay situaciones que se te van a presentar que van a parecer que vienen de parte de tu padre pero hasta que tú no cierres los ojos dejes de escucharlo de afuera y le preguntes a esa voz interior y le digas papá ¿quién soy? ¿qué debo de hacer? ¿dónde estoy? ¿y hacia dónde voy? muy sencillo mi trabajo el día de hoy es decirle a ustedes ovejas rayadas que su identidad está en quienes son ustedes para Dios la identidad es en entender que somos hijos de Dios no hay más yo soy un hijo del padre soy un bendecido porque el padre dice que soy bendecido mi identidad es lo que yo pueda leer en la Biblia de lo que se habla de mí no lo que puedan decir mis amigos mi novio mi novia ni mis padres ni mis hermanos ni hermanas todos tienen una imagen diferente de quién eres tú pero sólo existe una verdadera identidad y una verdadera razón de tu vida que está escrita en la palabra ¿qué pasa? no leemos esperamos a que a venir cada ocho días a que nos lean la Biblia por nosotros nunca vamos a aprender nunca vamos a descubrir quiénes somos vamos a pasar esta vida haciendo cosas para las que somos buenos muchos son buenos para trabajar otros son buenos para estudiar otros son buenos para quejarse otros son buenos para pelear y toda la vida nos vamos a pasar haciendo cosas para las que somos buenos y no vamos a descubrir el gran propósito que tenemos en Cristo para que nos formó eso no es así una vez me hablaron por teléfono yo estaba aquí en Estados Unidos yo no sé cómo agarraron mi número de teléfono y me dicen Vincent Rojo y yo dije yes for sure that's me Vincent Rojo ese soy yo dice ok we have you know somebody from your family passed away alguien de tu familia falleció y te dejó una gran herencia y yo dije yes que bueno que se murió porque ya le tocaba no mentira no sabía quién era pero me habían llamado para darme una gran herencia yo estaba tan contento y dije y de cuánto es no 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 te lo puedo ni explicar no existe o sea es grande es grande yo dije yes yes no voy a trabajar no voy a trabajar más voy a dedicarme a viajar a llevar la palabra de Dios a Dubái a Hawái a Cancún Londres París y Roma no 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 señor aquí está tu misionero VIP que no va a sufrir hambre que no yo dije yo voy a corra y se presenta en tal lugar no voy a decir lugar porque después ustedes todos van a querer ir y va a ver si es cierto créanme y fui al lugar y dije aquí estoy para recamar mi herencia dice ok su tarjeta de identidad y yo no tenía identidad pero yo soy Vicente sí sí está bien yo te creo mira te ves una muy buena persona desde que te vi mira me diste una paz jovencito tienes una gracia y un favor sobrenatural yo gracias gracias y todo el mundo me lo dice ok dice ok dame tu tarjeta de identidad y yo no apliqué por mi seguro social y y están en trámites mis papeles yo no tenía identidad entonces yo no pude reclamar mi herencia hasta la fecha no he podido reclamar mi herencia porque no sabía quién soy y todos ustedes han recibido esta llamada solo que a veces no se han dado cuenta en la cual Dios nos dice que Él es nuestro Padre y que tenemos esta tierra por herencia y que tenemos que reclamarla pero solo hace falta nuestra tarjeta de identidad pero no tenemos identidad porque si tuviésemos identidad estaríamos caminando en los propósitos de nuestro Padre porque es ahí donde encontramos nuestra identidad dice que Cristo nos da su identidad cómo nos da su identidad en la Biblia está todo lo que dice la palabra de Dios que nosotros somos en Mateo 5 14 dice la oveja rayada es la luz del mundo en Juan 15 14 dice la oveja rayada es amiga de Cristo en Romanos 6 18 dice la oveja rayada es sierva de la justicia Romanos 6 22 dice que somos siervos de Dios Romanos 8 14 15 dice que somos adoptados por Dios 2 de Corintios 5 18 19 dice que la oveja rayada está siendo reconciliada con Dios y somos ministros de la reconciliación y hay cientos de versículos en la Biblia que te están describiendo y que te están hablando de ti y tú ni cuenta te has dado toda la Biblia es un manual en el cual Dios te está hablando y diciendo hijo te necesito tengo un propósito para ti te amé y me agradabas desde el vientre de tu madre desde antes de que nacieras ya lo agradabas a él Dios no se desagrada de sus hijos Dios nos conoce donde estamos en este momento estamos en lugares celestiales dice la palabra porque estamos allá porque él ya vio nuestro final y nuestro final es con él quien dice dice la Biblia que unos cuantos no dice que todos ustedes que están aquí que aceptan que él es su papá y que los adopta están sentados en lugares celestiales con él la identidad que nos rebró Satanás desde el paraíso nos es regresada cuando tenemos ese espíritu de adopción que nos hace clamar Abba Padre esa es la forma en que él quiere que nosotros clamemos a él papito no el Dios de los ejércitos el gran yo soy él dice el espíritu que clama Abba Padre nuestra identidad está en que somos hijos de Dios y si no hemos descubierto que somos hijos de Dios la intimidad de la identidad está en la intimidad la identidad está en la intimidad cuando yo me puedo ver reflojado en los ojos del Padre cuando yo voy a un lugar y clamo y empiezo a clamar papito es real que existes es cierto eso que tú dices de mí es cierto lo que dice este libro de mí y que él te muestre el lugar de su corazón del cual tú saliste esa es la única manera sé que está muy romántica esta predica pero es romántico cuando tú entiendes que hay un hueco en el corazón de Dios que sólo puede ser llenado por ti y te puedes sentir especial sí está bien pero adivina qué hay otro hueco aquí que es el de mi esposa hay otro hueco que es el de Jaime el de Chris el de todos y cada uno de ustedes tiene un lugar especial en el corazón del Padre y todos ustedes fueron creados con el propósito de venir a esta tierra a cumplir los sueños de su papá yo quiero abrir una compañía sí claro quiero dejar una herencia a mis hijos pero quiero que mis hijos sean los que la manejen pero si mi hijo no está en capacidad de manejarla desgraciadamente voy a tener que llamar a otro y así es nuestro papá tiene tantas cosas diseñadas para nosotros pero si nosotros no estamos preparados van a pasar a la siguiente persona prepárate búscalo en intimidad cuando vengas a buscar a tu papá quítate el título quítate la capa quítate los right band y ven tal como eres a su corazón acércate a él y en sus ojos vas a verte reflejado y ahí es donde vas a descubrir realmente quién eres no lo que dice la televisión no lo que dicen las revistas no lo que dice el facebook no lo que dice nadie más más que lo que Dios dice de ti y Dios dice que eres la sal de la tierra que eres escogido que eres apartado que eres linaje escogido nación santa pueblo adquirido para anunciar las buenas nuevas y las buenas nuevas son las que hacen que nos olvidemos del engaño de Satanás y podamos enfocarnos en el amor y en la salvación que hay en Cristo amén los tengo todavía que bueno el árbol la oveja rayada agrada a Dios ¿sabes por qué? porque no eres casualidad tú viniste con un propósito como te dije naciste en su corazón y él te trajo pero definitivamente tu identidad va a ser la que va a determinar tu destino la envidia a las otras personas cuando yo veo que una persona tiene su identidad bien puesta y yo tengo envidia de esa persona decía Brunet que cuando yo tengo envidia de esa persona es cuando dejo de disfrutar quien realmente soy y quiero tratar de disfrutar lo que es Emanuel y esa es una envidia Dios te hizo especial y único tienes que disfrutar quien eres tú con tus defectos con tus virtudes tienes que agradarte de saber que Dios te hizo único verte un espejo y decir ¿sabes qué? no hay otro ni más feo ni más guapo que yo todos nos vemos bonitos en alguna y todos tenemos nuestra pose donde nos vemos hasta más bonitos que la otra ¿verdad? nos vemos así esta está pasable pero así no, así no y siempre cuando una foto, foto, foto la misma cara yo antes sacaba la lengua y me regañaba Mónica porque yo me veía y yo decía ay, ahí me veo bonito así es que quiero que cuando me tomen una foto así ¿verdad? todos tenemos esa pero todos en algún momento en alguna foto sobre todo dense cuenta las fotos de perfil esa es la foto donde tú dijiste uy, esta foto sí no se me ve la papada no se me ve la oreja caída esa esa es la foto de perfil y siempre son unas fotos así donde y esa es la foto esa es la imagen que tú tienes de ti que te gusta esa es la imagen que tú tienes que te gusta entonces llega un momento que sí te gustas que sí te quieres que dijiste este pasa si yo fuera mujer y me hubiera esta foto dijera papito o te las cogen por ti ya cuando tú de plano dices no, ya no, mira en esta quedaste bien en esta no te está ah, bueno la voy a poner hay fotos hay fotos que no se parecen de nada a la gente y esas son las imágenes tenemos imágenes exteriores que no se parecen en lo absoluto con nuestra imagen interior tenemos caretas tenemos máscaras que presentamos a los demás porque creemos que por eso es que nos van a aceptar y nos olvidamos de lo que realmente importa que es esa voz interior que te dice eres roble tú naciste para dar sombra tú naciste para cobijar a mis hijos tú naciste para traer protección eso es lo que es Pedro Pedro es piedra y sobre una piedra y la verdad de Cristo es que se edifica una iglesia nuestros nombres nuestra identidad todo tiene un razón de ser todo tiene una razón de ser no somos una explosión cósmica somos diseñados por nuestro Padre y Creador para un propósito en específico por último quiero decirles que la oveja rayada es aquella que tiene un pastor tú para ser una oveja tienes que tener un pastor y si Eli quiere venir Emma si tú te vas a poner a cantar nomás avísame porque nomás arrancas así como pero yo te voy a decir cuándo no se rían que aquí es cuando nos ponemos románticos aquí viene el cierre y es el que va a dar si no si hasta ahorita no habías comprendido ahorita vas a comprender todos definitivamente tú ¿tienes la imagen? o se te olvidó ¿la tienes? es más pon la imagen y si quieres tocar Emma toca es chistoso ¿no? pero así se ve una oveja que ha estado seis años sin estar con su pastor se llama Chris así le pusieron creo que el que la encontró se llamaba Chris entonces póngale Chris que no tenía imaginación rompió el récord pero lo triste de esta foto es de que esta oveja está a punto de morir el peso era demasiado sus órganos no resistían el peso definitivamente si no lo hubiesen encontrado y rescatado hubiese muerto nomás hubieran encontrado una bolota de de algodón me han dicho y que es eso huele feo pero lo encontraron ¿saben por qué? porque esa oveja aunque anduvo perdida por seis años tenía un pastor todas las ovejas rayadas y créanme todos ustedes son ovejas rayadas y todos los que están en internet o que van a ver esta grabación tú sabes quien eres tú eres oveja rayada y tú tienes un pastor y espiritualmente puedes estar así como esta oveja a punto de morir espiritualmente a punto de morir naturalmente pero solo hace falta el sacrificio de una persona para venir a buscarte y atraerte con sus lazos de amor para poder darle vida a algo que está a punto de morir las ovejas rayadas son todas aquellas a las cuales Dios ya les dio un pastor si tú estás aquí hoy Dios ya te dio un pastor 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 búscalo búscalo él está ahí si no tienes yo conozco uno muy bueno yo conozco uno que me encontró así como Chris en algún momento en el cual mi vida iba a la muerte a la destrucción de nuevo al divorcio de nuevo a la separación de mi familia a empezar a tomar vicios y cosas que no agradaban el corazón de Dios yo hoy estuviese muerto pero una persona la cual Dios en su infinita misericordia puso en mi camino y aunque yo no lo quería aceptar al principio yo no sé yo quería alguien más hardcore a man's man if you know what I'm saying yo quería alguien que me regañara alguien que entendiera la forma en que yo aprendía yo aprendía regaños eso buscaba yo pero Dios dijo que no Dios dijo yo tengo un pastor para ti que te va a traer con amor con amor de padre que nunca tuviste yo le dije ah bueno señor después de negociarlo con él dije yo al final de cuentas soy únicamente lo que esta palabra dice que yo soy y esta palabra dice que yo soy una oveja y que tengo un pastor y si estás caminando por la vida sin pastoreo y si tú tienes un pastor si tú me has dicho a mí en lo confidencial sabes que yo he caminado por muchas partes pero el pastoreo de Wilson no lo he encontrado yo quiero decirte que te estamos esperando con brazos abiertos que te amamos porque nos amaron a nosotros primero porque nosotros solo podemos dar lo que hemos recibido estamos en un buen sitio y si aquí no es tu rebaño busca tu rebaño búscalo búscalo porque hay un pastor que Dios ha diseñado desde la eternidad para tener un cuidado especial contigo y mi oración esta noche es de que no tengas pretextos para poder identificar quien eres en Dios eres hijo de Dios y cualquier cosa que te haya dicho esta tierra el mundo tus amigos contrario a que eres hijo que eres amado que eres importante que tienes un propósito que tu final es en lugares celestiales acompañado de un padre que te ama es mentira es un engaño es el mismo diablo quien quiera que te quiera apartar de ese propósito que te quiera alejar de un pastoreo en el cual se te va a cuidar se te va a amar se te va a dar las instrucciones necesarias para que salgas de ese camino que no trae satisfacción créeme yo he estado ahí yo no encontraba satisfacción con nada solo he encontrado satisfacción en el en el en el en el esto se trata de el se trata de venir a mirarme en sus ojos y deleitarme y decir gracias gracias porque lo más pequeño de lo más vil de lo menospreciado me has escogido me has limpiado y apartado para traer un mensaje de esperanza aquellos que están afuera aquellas ovejas descarriadas que necesitan ser atraídas pero solas las vamos a traer con amor 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 yo le pido a Dios que te dé un amor explosivo que te dé un amor incondicional que te dé un amor violento que te dé un amor que no puedas contener tus fuerzas en tu mente en tu intelecto un amor que se desborda yo le pido a Dios mi oración es esta noche que seas contagiado por ese amor que seas amable que el favor de Dios te acompañe donde quiera que estés y digan Él es una buena representación de Cristo en la tierra ella es una muy buena representación de Cristo en la tierra yo cuando veo a muchos de ustedes yo veo a Cristo reflejado en ustedes yo lo veo yo lo veo yo veo a Cristo en el mundo yo veo a Cristo en el mundo yo veo a Cristo en cada uno de ustedes solo hace falta que cierren sus ojos abran sus oídos espirituales y vean adentro quienes son en Él ustedes son importantes para Él son necesarios para Él y esta noche yo lo único que quiero que entiendas es de que tu identidad no está en lo que diga la gente de ti tu identidad está en que piensa Él de ti nuestro Padre yo me pude haber equivocado treinta veces pude haber dicho mil versículos que ni siquiera eran pude haber exagerado pude haber dicho que hablaba con árboles y no era cierto pero lo que si es cierto es que hay un Padre que te ha adoptado y que te da su identidad su imagen su semejanza su autoridad y te la delega a ti que vas a hacer con ella que vamos a hacer con eso vamos a seguir calentando sillas vamos a sentir sintiéndonos ofendidos orgullosos caminando por ahí o vamos a empezar a caminar por donde Dios quiere que caminemos Dios me decía que el camino era angosto pero era angosto porque Él ponía sus brazos y te abrazaba y no te dejaba irte para los lados por eso es angosto porque es así no te va a dejar irte y así te hayas alejado puedes empezar de nuevo tu lugar ya está en el corazón de Dios ese hueco solo lo puedes llenar tú solo tú solo tú en el corazón de tu papá de tu papito del que nunca te va a fallar cuando descubras tu identidad vas a saber para que viniste Jesús conocía su identidad y cuando terminó su propósito Él pudo mirar el pudo mirar al cielo y decir consumado está ahí terminó ahí terminó y ahí empezamos nosotros en ese sacrificio tan grande tan grande ahí es donde empezó tu historia tu nueva vida en su gracia en su amor que venimos a la creación que venimos en su gracia y que venimos a la creación que venimos a la creación Gracias por ver el video.